Policía no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Policía no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Policía no me mate, lléveme pa' lo claro Ando legal en la calle, no me vaya dando disparo Por mi pinta y mi tatuaje, sé que ustedes me ven raro Pero no use la violencia, usted me dice, yo me paro Porque tienen una placa, abusan de su poder Te hacen de toy, tú no te puedes defender De ese cuenta que a ustedes le pagan pa' cumplir la ley Que seguridad es que si uno lo oye y lo que piensa es en correr Con más miedo al policía que al que te quiere atracar Ya que atento que son policías, te pueden matar Y no lo meten preso, y como si ellos son la autoridad Y si eres tú hasta por un peo, pierde la libertad El país ya no aguanta tanto abuso Comando, por favor, quiero que me explique por qué estoy preso Le enseño mis papeles pa' que vea que estoy legal Le cogió conmigo porque no le quise dar ni un peso Policía no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor, no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Policía no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ve un poco más claro Por favor, no me mate, menos lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Solo soy un joseador, yo no soy ningún delincuente No me gusta lo mal hecho, aunque por mi tatuaje no lo aparente Un llamado para el señor presidente Nosotros lo pusimos donde está, que no se olvide de su gente Puedo decir lo que yo quiera, somos libres de presión Aunque me da un poco de miedo, me hacen una detención Este es el menor que nos tiró por el piso en una canción Me graban pa' después subirme pidiendo perdón Como que yo hable mentira o lo que dije fue por gusto Pobre de mí si me le pongo bruto Tan fácil que sería si usted me respeta como lo respeto Y no saca su arma y quítame la vida en un minuto Si yo le falto, llévenme el destacamento Tránqueme en una celda, eso no es nada por par de horas Pero no saque su arma de fuego que me da miedo Terminar como esa pareja que están en el cielo ahora No me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se vea un poco más claro Por favor no me mate Menos en lo oscuro, busco un lugar donde yo me sienta seguro Por favor no me mate, que yo me paro Busco un lugar donde se ven poco más claros Por favor no me mate, menos en lo oscuro Busco un lugar donde yo me sienta seguro Neno Flow, Nike, Policía no me mate Yo creo que soy un moceador, yo no soy ningún delincuente No se guíen por lo aparente